Un Pathfinder es aquella persona que está al frente de cualquier tipo de desastre y va a hacer un assessment para que podamos entender cuál es la necesidad y quién es la persona que más lo necesita. Un assessment es el análisis que hace en el campo. Nosotros como Pathfinders tenemos que brindarle a cadena un análisis correcto y preciso para poder entregar la ayuda a aquellas personas que lo necesitan y depende de qué ayuda es la que necesiten. A fin de cuentas tenemos ayuda que es médica, tenemos ayuda que es como comida, tenemos ayuda para el agua y todo eso lo tiene que entender el Pathfinder para poder entregar la ayuda a quien le corresponda. En cadena estamos comprometidos a brindar ayuda mano a mano.